¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Si no me conoces, yo soy Naya y te doy la bienvenida un día más al canal de Online Cosméticos. En el vídeo de hoy os traigo el primer look otoñal de este año. Yo tenía muchísimas ganas ya de utilizar estos colores. Soy súper partidaria de que siempre podemos utilizar los colores que nos gusten en cualquier época del año. Pero sí es cierto que nos va dando por unos tonos u otros dependiendo de la estación. Y bueno, llegan los tonos borgoña, tonos un poquito más oscuros como es este caso. Os voy a dar dos opciones de labial dependiendo de si queréis darle protagonismo exclusivamente a los ojos o lo queréis dar a los ojos y a los labios. Deciros que todos los productos que voy a utilizar son de Affect. Así que bueno, dicho esto, os dejo con el paso a paso. Como siempre empezamos aplicando la prebase de sombras para que éstas duren más. En este caso la de larga duración de Affect. La paleta que voy a utilizar es la Indie Spotlight. Y voy a empezar aplicando el tono Banana Shake en el hueso de la ceja. Continúo con la sombra Peanut Butter y esta la voy a utilizar para crear la transición por la zona de la cuenca y extendiéndolo también por el exterior. A medida que vamos aplicando sombras, vamos ayudándonos de la sombra que esté al lado para ir difuminándolo, como en este caso la que he puesto en el hueso de la ceja. Utilizo la sombra Deep Rose para marcar la V externa. ¡Suscríbete al canal! Para el siguiente paso voy a utilizar el corrector Eye Retouch en el tono Medium. Lo voy a aplicar en el primer tercio del párpado. Voy a abrir el ojo para marcar la línea natural de la cuenca. Y a continuación voy a difuminar el producto, marcándolo bastante de manera lineal por la zona de la cuenca. A continuación y sobre ese corrector que hemos puesto voy a aplicar la sombra Indie Spotlight. Y de nuevo con el tono Deep Rose voy a intentar integrarlo con esta sombra. Voy a intensificar la zona de la V externa y lo voy a hacer con las sombras Deep Rose y Espresso. Una vez terminó con las sombras voy a coger un algodoncito con agua micelar para retirar el exceso de sombra. Y de esta manera crear una línea recta por la zona externa del ojo. Paso a crear el eyeliner y lo voy a hacer con el delineador de ojos Waterproof en el tono Black. Lo voy a hacer bastante marcadito pero sin restarle demasiada importancia a las sombras. Finalizo los ojos con la máscara de pestañas y en este caso la que voy a utilizar es la Exciting Lashes. Paso al rostro y empiezo aplicando la prebase de maquillaje Moisturizing. Volvemos al corrector Eye Retouch en el tono Medium. En este caso para aplicarlo en la zona de las ojeras. Voy a aprovechar para marcar más aún esa línea que hemos creado con las sombras aplicando el corrector de manera recta por esa zona. Como base de maquillaje utilizo la Skin Expert en el tono 04. Paso a broncear el rostro. Y lo voy a hacer con los polvos bronceadores Glamour en el tono Brasil. Como siempre sobre el pómulo, las cienes y debajo de la mandíbula. Para darle un toquecito de color a las mejillas utilizo el colorete Charming Cheeks en el tono Always on Wish. Vamos a aportar luz al rostro con los polvos iluminadores Shimmer en el tono Las Vegas. Lo aplicamos en la zona alta del pómulo subiéndolo un poquito hacia las sienes y mirad que efecto mojado tan bonito. Para las cejas utilizo la pomada para cejas waterproof en el tono Medium. Vuelvo a la paleta para dar un último toquecito de color con las sombras Deep Rose y Space. Despreso de nuevo, en este caso para aplicarlas en la línea de pestañas inferiores. No las voy a aplicar en la línea completa, simplemente hasta la mitad. Finalizamos con los labios y el primer labial que os enseño es el oscurito. En este caso el labial líquido Soft Matte en el tono Madness. Y como opción más nude os doy el labial líquido Ultra Sensual en el tono Secret Romance. Y bueno pues este es el resultado. Tenía muchísimas ganas como os decía al principio de este tipo de maquillajes. Comentadme por aquí abajo lo que os ha parecido. Os recuerdo que cada jueves se activa un código de descuento que dura solamente 24 horas en la web. Lo tenéis todo detallado en la cajita de información. Allí también encontraréis las redes sociales de Online Cosméticos. Os invito a que os suscribáis al canal si os ha gustado. Yo me despido, como siempre os mando un besazo enorme. Muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más. Y nos vemos en el próximo. Chao.